Personales del transporte aseguran que el tema de inseguridad y exerción es un mal de nunca terminar, ya que continúa siendo víctimas de grupos delictivos quienes a diario se dedican a realizar diferentes cobros, situación que los está llevando a tomar serias medidas. Esta cuestión se calma una semana y a la gente semana tenemos problemas y lo demás que ocurre sin que haya ninguna bulla que es el impuesto de guerra, que esto hay que pagarlo siempre, religiosamente, todas las semanas, todos los días y pues no hay policía va a que nos pueda resolver este problema. Aquí el departamento que siempre digo yo que es el que está trabajando al día es el departamento anti extorsión y que de repente queda un poco inclenque porque cuando él manda los requerimientos a los fiscales, estos dejan en libertad a los responsables, entonces es un problema de no acabar y por más que se recluten siempre quedan libres estas personas y haciendo daño a la ciudadanía. Autoridades de la Secretaría de Seguridad señalan que existen medidas de protección encaminadas con el fin de garantizar la seguridad tanto para usuarios como personeros de este rubro. Y es por ello de que se están revisando todas las operaciones que se están haciendo en este tema, se está trabajando con la Fuerza Nacional Antiextorsión que trabaja en temas relacionados a este tipo de delitos que son una de las principales hipótesis en los incidentes que se han dado en temas de transporte. Así de que estamos trabajando, se están investigando los crímenes que han ocurrido y muchos ilícitos que se han dado en el entorno al tema de transporte. Vamos despacio, pero aportando pruebas que se están trabajando a través del Ministerio Público. De igual manera, autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre apuntan que no es responsabilidad de este ente del Estado, ya que son un órgano que lo que realiza es la regulación de este servicio público. El tema de seguridad propiamente compete a los cuerpos de seguridad del Estado. Lo que hace el Instituto Hondureño del Transporte es coadyuvar, ser un elemento, un eslabón más en la cadena de instituciones que de manera coordinada debemos de emprender todos nuestros esfuerzos para que haya más seguridad en el transporte, para que haya mejores regulaciones en la cuestión del ordenamiento y la prestación de este servicio público y obviamente nadie lo hace solo. Ni los cuerpos de seguridad del Estado pueden garantizar por sí mismos la seguridad del país porque necesitan instituciones como el Instituto Hondureño del Transporte. Y por el otro lado, regular este servicio público, nosotros necesitamos por ejemplo a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte todos los días haciendo operativos y acompañando a la Inspectoría General del Transporte para poder ordenar lo que es el transporte en todo el país. De no existir una respuesta en el tema de seguridad en los próximos días, personeros del transporte mencionan realizar medidas que afectarán a la movilización urbana, ya que menciona no tener otra medida para presionar ante esta problemática de no acabar. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Voces de León les informó Josué Varela.